Sigue el recorrido de la primera vuelta al Magdalena con los mejores equipos de ciclismo del país en masculino y en femenino. Profe Lucho Escobar nos tiene una invitada especial. Adelante de quien se trata, profe. María, ¿qué tal? Un abrazo, gracias. Así es, aquí estamos desde Santana al sur del Magdalena donde ha partido la Vuelta Grande del Caribe que es precisamente esta vuelta que por primera vez se realiza aquí en el norte del país. Me acompaña una gran consentida y perfumada del pelotón internacional. Acaba de llegar de España de participar en la Vuelta Ceratisi Challenger by la Vuelta donde hizo una muy buena actuación. Ahora es la ganadora de etapa. Por dos segundos nada más está separada de la señorita González y esperamos que hoy sea otra carrera diferente. Andrea, bienvenida. ¿Cómo se ha sentido? Hola, un saludo muy especial a todos. La verdad ha sido una carrera muy bonita estar corriendo acá en las tierras del Magdalena, calorcito. Con las niñas pues que siempre se siente un cariño muy bonito dentro del lote. Y bueno, me he sentido muy bien. Creo que he llegado de muy buena forma después de sufrir cinco días en la Vuelta a España que la verdad fue una experiencia muy enriquecedora para mí, tanto a nivel personal como profesional. competencia que de verdad tenía un nivel demasiado, demasiado alto, unas corredoras con un nivel muy impresionante. Y bueno, acá estamos. Vamos a seguir compitiendo, listas para la etapa, para seguir afrontando pues toda esta carrera y las próximas que se vienen. Muy bien. De Girardota, en el departamento de Antioquia, al norte. Se nos va. La carrera ya va a salir. En este momento la etapa empieza a rodar. Les estaremos contando la historia que es totalmente diferente el día de mañana. Un abrazo María, un abrazo a todos ustedes. Gracias. Felicidades. LUCER Choco Express. Sin azúcar. Te encanta y te cae bien.